La señora Teresa Peñalosa nos escribe desde el municipio de Valencia, en el estado de Carabobo, y nos pregunta cuáles son los mecanismos que pueden utilizarse, muy en sintonía con la pregunta anterior, para no tener que llegar a temas legales en cuanto a la recuperación de la morosidad. Y me gustaría compartir con la señora Teresa y toda nuestra audiencia que nosotros justamente, desde micondominio.com y a través de los expertos, hemos hecho mucho énfasis en el tema de la conversación y en el tema de utilizar los mecanismos persuasivos en esa fase de cobranza extrajudicial, puede ser de alguna manera. Y además de que podamos revisar nuestra política de morosidad. Mire, el moroso, si bien es cierto que es responsable, gran parte de la responsabilidad de la morosidad puede estar depositada en la administración y en la forma que nosotros lo llevamos. Porque un administrador que no saca sus avisos de cobros al día, que no los tiene al día, que no tiene una buena política de información, que no actualiza permanentemente su base de datos para saber si esas personas son propietarias o no, quién es responsable. También eso de alguna manera va haciendo ruido y hace que las personas que quieran buscar argumentos para no pagar, se apoyen en ellas. Y además también saber hasta dónde llega la función del administrador. Porque el administrador, de acuerdo a lo que dice la ley, debe recaudar. Y esa recaudación implica qué, cuál es el servicio que ofrece el administrador al momento que lo contratamos. Existen llamadas, eso debería estar muy clarito en ese mandato de administración que casi nunca lo vemos, ¿no? Hasta dónde él realiza su tarea de recaudación y a partir de qué momento se decide que la cobranza no puede seguir siendo hecha por la administración y pasa a una fase transjudicial. Y en esa fase transjudicial, señora Peñalosa, que no necesariamente tiene que ser llevada por un abogado, puede existir una persona o debería existir una persona ajena al condominio que sin personalizar el tema de la deuda, se encargue de hablar con cada una de las personas y saber qué pasa. Porque nosotros hemos conseguido, cuando hacemos este tipo de trabajo profesionalmente, que la persona pueda hacer que no pague porque está molesta con alguna acción que haya tomado esta o la junta pasada o hace 10 años, pero también hay personas que dicen, bueno, la verdad es que yo no pago porque a mí no me han cobrado. Y a lo mejor para ella, persona, cobrar no es solamente presentar el aviso de colo, sino que alguien la llame, le toque la puerta de su casa, a lo mejor la aborde en la salida, le diga con mucho respeto, mire vecina, estamos preocupados, no nos ha dado su pago, estamos a la espera y a lo mejor esa persona lo hace. Y otras porque tienen problemas, lo hemos dicho en otros casos, que no los hacen públicos. Sobre todo lo he visto, Elía, y lo he visto con mucha frecuencia en las personas de edad mayor, que les cuesta muchísimo, cuando han sido muy cumplidores con sus obligaciones, les cuesta mucho decir que no tienen el dinero. Entonces, tener una conversación en un buen ambiente, ponernos en el lugar de esa persona, nos pueden ayudar a recuperarla. Entonces, claro, lo que quería era justamente decir que hay mucho que hacer antes de llegar a un abogado. En esta fase extrajudicial, nosotros, yo particularmente creo que si se han agotado todas las conversaciones con los vecinos y que los vecinos lo hayan hecho, lo mejor es una persona ajena a este tema, que a través de una cobranza que yo llamo eficiente y humanizada, pueda recuperar este dinero. Yo, particularmente como abogado, que conozco el tema de los litigios, lo rudo que resulta ir a los tribunales, lo costoso que es para las comunidades, y que además de que en lugar de subsanar más bien como que ahonda la herida que puede existir entre una persona que debe y su administración, les recomiendo como herramienta de verdad la conversación y los acuerdos entre las partes. Le respondemos el caso a la señora que nos escribió, a la señora Teresa Peñalosa, que nos escribió desde la ciudad de Valencia. ¡Gracias!